En Michoacán, los remanentes de la tormenta tropical Manuel afectaron más de 40 mil hectáreas de diferentes cultivos en la tierra caliente del estado. Aquí, La Cahuayana, San Lucas y Huétamo, los más dañados. En el caso del sector agropecuario, ustedes saben que los daños van apareciendo conforme pasan los días. No pudiéramos contar con los recursos del Fonden, pero también con un seguro que, con mucha previsión, el gobierno federal y el gobierno del estado contrataron para este año, precisamente para este tipo de contingencias. Pero reconocemos que hay un daño en aproximadamente 40 mil hectáreas. Apenas el domingo pasado, nueve municipios afectados por Manuel en la tierra caliente y costa michoacana fueron incluidos en el Fonden. Ahora la interacción del Frente Frío Número 1 y una baja presión mantienen en alerta al Oriente y Bajío. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. María Mesa Delgado vive en Morelia, Michoacán, en la colonia Carlos Salazar, uno de los asentamientos que resultó afectado por las precipitaciones que azotaron la capital michoacana la madrugada de este martes. Pues el agua, otra vez, lo mismo de cada año, ¿verdad, doña María? Lo mismo de cada año, en lagunamientos, hasta adentro y nada, no sabemos qué. Sin embargo, María Mesa no es la única afectada por inundaciones. En algunas partes de la colonia Carlos Salazar, el agua alcanzó más de un metro y otros fraccionamientos también reportaron daños, lo que motivó la activación del plan DN3. Para Cuasar TV, Fátima Paz. El Ejército Mexicano activó el plan DN3 en la zona norponiente de Morelia, Michoacán, tras las inundaciones en al menos 14 colonias, que afectaron a 386 viviendas y 1.500 habitantes. La colonia Carlos Salazar, la que está más afectada, ya pudimos hacer un recorrido con el general Uribe Toledo, el general comandante de la zona militar de Morelia, nos hizo el favor de venir y está activando en este momento el plan DN3 para Morelia. El Ejército apoyará a los afectados en la preservación de sus bienes, transporte a los albergues y seguridad con apoyo de la Policía Municipal. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La presa de Coincio está al 85% de su capacidad, sin embargo, aún no alcanza los niveles críticos del 95% para obligar al desfogue del embalse, lo que sería un riesgo para las zonas norponiente y sur de Morelia, explicó Augusto Caire, director del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento. La presa de Coincio está al 85%, no está abriendo sus compuertas, lo único que está saliendo de la presa de Coincio es lo que nos dan para que nosotros lo procesemos en la planta de Santa María. Especificó que el caudal que registran los drenes es el mayor inconveniente para la seguridad de los vecinos de las colonias próximas a los mismos. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Solo 16 vecinos de colonias inundadas esta madrugada en Morelia aceptaron irse al albergue habilitado por el ayuntamiento, la mayoría se niega a dejar su hogar y las escasas pertenencias. Mucha gente no se quiere ir a los refugios temporales. Gente damnificada por la trombada en la madrugada de este martes teme que sus casas sean saqueadas durante su ausencia. El ayuntamiento ordenó usar también como comedor el refugio habilitado, pues la gente se niega a dejar sus casas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Encharcamientos, cortes al tránsito vehicular, creación de potenciales focos de transmisión de enfermedades y viviendas anegadas, son los estragos de las precipitaciones que experimentó la ciudad de Morelia la madrugada de este martes. Pese a que según reportes de Protección Civil Municipal, las afectaciones se concentraron en el norponiente de la capital michoacana, en particular en las colonias Carlos Salazar y Tres Puentes, vialidades y pasos peatonales amanecieron inhabilitados por el agua. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Pobladores de la comunidad de Catingón, en Angangueo, Michoacán, bloquearon la carretera que conduce a San José del Rincón, Estado de México, en protesta porque autoridades educativas retiraron de la comunidad una escuela primaria y un kinder. El cierre de la vía inició a las seis horas de este martes en la salida de la cabecera municipal de Angangueo, sobre la carretera al Estado de México. A las 16 horas permanecía la obstrucción. Hace dos años, tras la tragedia en Angangueo por las lluvias atípicas, Protección Civil declaró a Catingón, zona de alto riesgo. A raíz de ello, se ordenó la reubicación de las escuelas al poblado de La Rondanilla. Los padres exigen que las reabran en Catingón, de otra manera no quitarán el bloqueo. Con información de Enrique Vilchis, informa Cuasar TV.